Somos los últimos de América, coleros absolutos, Perú no pudo ni con Bolivia, aunque nunca habíamos ganado en Bolivia, todo el mundo quería y queríamos ganar, perrito, estamos al final, al último a la cola de la tabla. Sí pues, con una gran desilusión de la selección, somos los últimos y pensábamos que íbamos a dar el zarpazo en esta última fecha de este año, pero Bolivia nos pasó por encima, nos ganó 2 a 0, pero ni con la padula y los otros más no hicimos nada. Así es, así que de esta forma empezamos este podcast renegando nuevamente una derrota de Perú. Y así empezamos. Bueno, perrito Alejandro Pérez Percugani, bienvenido, hoy estamos después del partido, después del partido de Perú contra Bolivia, estamos todavía penúltimos, pero luego de perder contra Bolivia, estamos últimos. ¿Qué opinas? Bueno, ¿qué puedo opinar, Freddy? Con la tristeza que nos embarga, pero con la ilusión que el próximo martes. ¿Qué ilusión tienes, perrito? O sea, ya no hemos caído feo. No, está bien, está bien. Estamos al final, al fondo, ¿qué ilusión vas a tener? ¿Aún confías en la selección? ¿Aún confías en el técnico? Bueno, bueno, en el técnico ya no creo mucho, ¿no? Pero hay que tener fe, pues, hay que tener fe que el próximo martes, martes cuándo, ¿no? ¿Contra quién? Contra, este, Venezuela. Y ahí, pues... ¿Tú tienes amigos venezolanos? Claro, tengo amigos y amigas venezolanas. Pero, ¿qué amigas? Enfócate, enfócate, por favor. No, claro, claro que sí, en el trabajo. Tengo una amiga venezolana. Sí, pero tú eres un amigo también venezolano. Claro, amigo, el chamo que le decimos. Claro. Y, bueno, pues, ellos están bien contentos porque su selección está ganando, pues. ¿Empató hoy día? Hoy día empató, empató su selección, pero... ¿Contra Ecuador? Contra Ecuador y, bueno, pues, están caminando, este, lento, pero seguro, ¿no? Ellos, en cambio, pero... Y nosotros estamos caminando lento, pero nos vamos al abismo. Al abismo, y es increíble porque en esas eliminatorias me parece que han aumentado dos cupos. Así que si te quedas fue mundiales porque es realmente malo. Y hasta ahorita somos realmente malos, pues, porque ahora hay seis cupos, ¿no es cierto? Más un repechaje, creo que es el... repechaje es el séptimo. Bueno, perrito, dando datos que invitamos al público a corroborar, por favor. Él es el Mr. Chippy. Él le encanta dar fake news, pero no importa. Y lo que sabemos es que han dado unos cupos más. Creo que es un par de cupos más, como tú lo decías. Pero, sin embargo, es... La realidad, lo que estamos comentando es que los últimos de... No van a ir, obviamente, pero me refiero que te demostraría que hay dos lotes. Los buenos y los malos. Los buenos que sabemos, Argentina, Brasil... Uruguay, Uruguay, que le ganó a Argentina, allá en el mismo Buenos Aires, ¿no? En la bombonera. En la bombonera, ¿no? Mi Buenos Aires querido. Dos a cero le ganó, ¿no? Y Brasil también, ¿no? Colombia le ganó dos a uno. Es increíble cómo los equipos grandes se han caído en esa fecha. Y obviamente los equipos medianos, que son rivales directos de Perú, han sumado. Han sumado, pues. Pero Chile, Chile empató, ¿no? Ahí en... ¿Cómo se llama? San Santiago, empató con... ¿Con quién jugó Chile? Me parece que fue contra Ecuador, no. ¿Contra Colombia, perdón? No, no. Colombia jugó con... Y fue con Colombia, fue con Colombia. No, no, no. No, pero la cosa es que Chile empató. Hubo 0-0 o 1-1, creo. 0-0. 0-0 empató, ¿no? Y bueno, pues ahí... Vamos a luchar hasta el final y a ver si por ahí alcanzamos un cupo, pues, ¿no? Al menos para el repechaje. Pidiendo, por favor, un cupo para irnos al mundial que va a ser de México, Canadá y Estados Unidos. Pero como está jugando Perú, perrito. O sea, realmente da lástima porque yo he visto... Yo he visto el partido. Yo lo vi ahí en mi trabajo con la gente de mi trabajo. En pantalla gigante. Extremadamente gigante. Ya dolió la cabeza verlo en la pantalla. Súper gigante. Y... Y uno esperaba, con expectativa de hacer algo, ir... Reynoso planteó algo diferente, ¿no? Puso a los jóvenes, a los chibonos, como se dice, arriba. Para fogearlo, ¿no? Quería fogearlo, ¿no? Para ver, a ver cuál es su reacción. Pero tampoco ellos, pues, ¿no? Tienen la oportunidad de... De demostrarse, ¿no? De demostrar al mundo entero de que, bueno, pues, de qué están hechos. Está bien, pero tienen que ir poco a poco. O sea, es cierto. Ya sobrepasan los 21, 22 años. Pero, sin embargo, para jugar una selección y competir a nivel de eliminatorias, no puedes poner todo... O sea, poner toda la carne a esta hora está bien, pero cuando ya tienes una experiencia previa. Inicia sin Paolo Guerrero. Para mí, Paolo tuvo que haber arrancado, no, no, este, de nuestro... Nuestro gambino de los Andes, la padula. Sí, él siempre luchador, ¿no? Encadador. Ya sabemos que él no va a brindar la padula. Pero la padula viene una para muy importante luego de una lesión, perrito. No, no, claro, pero... Apenas jugó, creo que media hora o 20 minutos en las últimas fechas. Se está abogando, ¿no? Se está abogando. No, yo hablaba que en Italia, después de seis meses o cuatro meses que no jugaba, así que... Y mandarlo a la altura de La Paz, pues... Sí, como que no, ya fue muy, muy, muy duro, pues, ¿no? De frente mandarlo a la altura de La Paz, ya... Por supuesto, y además tenías ahí un guerrero que venía, como te contaba, de hacer tres fechas con goles, de ganar la Copa Sudamericana, así que yo creo que se merecía... Y jugando un equipo de altura como el de Duquito, así que... Próximado Reindoso no tuvo esa lectura. Apostó por los jugadores del torneo local, pese a que él mismo decía que el torneo local, los jugadores no aguantaban un partido. Un partido de 60 minutos, creo, ¿no? Así es, sin embargo, arrancó con ellos, con este... Y lo repetimos, con Sanelato, con este... Quispe, Piero Quispe, y también este... Con Grimaldo, Grimaldo, porque realmente no termina de explotar la selección. Tiene dos partidos apenas, o tres partidos, pero sin embargo, lanzarlo a los jóvenes, ahogarse a la altura, para ver... Pero ahí también se ve, pues, de qué está hecho un jugador. Pues si un jugador sabe que está jugando por su selección, tiene que ir a jugar donde juega. Ya, pero eso tienes que pedirle a los que ya vienen con algún kilometraje atrás, que no dejen de sudar la gota. Todo el partido de Zambrano, por ejemplo, el día de hoy. Zambrano... De Yotun, perrito, Yotun todavía desaparecido. Ya que Yotun es como que así no hubiese jugado, ¿no? Porque no se lo vio casi nada. Y cuando tocaba la pelota, realmente la daba muy mal, pasaba muy mal. Y cuando Yotun desaparece, el equipo lo siente, porque es un jugador creativo, quien te hace la pausa, quien te pone la pelota. Así que, realmente, ahí estamos en una pisa y perrito del juego, porque no se ve, no se ve que se plasme en el campo una idea. Aparte del complemento, una idea, no hay ese complemento, no hay ese chocolate que nosotros deseamos, ¿no? Pero el chocolate está muy bien, ¿no? Ese chocolate que tanto extrañamos, tanto nos gusta. ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate o no? ¿Qué marca te gusta el chocolate? ¿Cuál te gusta más? Hacemos un cherry, el D'Onofrio, ¿no? Estás pagando el D'Onofrio, ¿no? ¿Cuál te gusta el D'Onofrio? ¿El triángulo? No, me gusta el de dos colores, el negrito y el blanquito. ¿El sublime? ¿Ese es D'Onofrio, pues, o no? ¿Sullime? Creo que no, pero bueno, este... Bueno, la cosa es que los dos son chocolates. Ya, te gusta el chocolate combinado, ok. Pero bueno, y ya te gusta la selección. ¿Qué opinas de Reynoso? ¿Qué va a pasar contra Venezuela? Si empatamos o perdemos, ¿si tiene que ir Reynoso? No, yo creo que sí, ya tiene que dar un paso al costado, porque realmente no, no, este, no se está viendo nada. Su mano no se le ve nada, pues, ¿no? Y yo creo que sí tiene que... Si no le ves la mano, le ves la cabeza. Porque es una cabezaza que tiene. Esa cabeza lo sirve por las puras, ¿no? Porque no... No, no... Nada, pues, nada. Pero él cuando habla, habla como un filósofo. Dice que va a revolucionar, que estamos buscando un Perú que sea agresivo en la marca, que rasque, que no solamente sea chocolatero. Y a la hora de la hora no se dice nada de eso. O sea, que no, no, no se ve nada, ¿no? Pero yo tenía, pues, las esperanzas, ¿no? En Reynoso, como no, de un peruano que nos lleve al Mundial, ¿no? Pero yo creo que la camiseta le quedó muy grande, ¿no? El puesto, mejor dicho, de director técnico le quedó muy grande a Reynoso. Y tendremos que ir a buscar, pues, este... A Gareca. Gareca, no te vayas, por favor. Por favor, ruegale. ¿Qué le dirías a Ricardo a Gareca para que me haga la selección? ¿Cómo le regalarías? No, yo iría... Pero es un mensaje, pues, a Gareca. Claro, un mensaje para que, bueno, Gareca, pues, también... Oye, pero ¿cómo hizo ese comercial, no? Es un chico de banco. Sí, de un banco ese pendevis, ¿no? Pero está bien, puede hacerlo, ¿no? No, no, está bien, pero... Bueno, aparte... ¿Qué le dirías a Gareca? ¿Qué mensaje le darías? No, que... Que, bueno, que vuelva a tomar, pues, la batuta de la selección. A ver, pues... Porque todavía recién tenemos cinco... Sí, con el partido de Venezuela seis, Daniel. Ya, vamos a jugar recién seis partidos eliminatorios y... Y, bueno, de él puede retomar nuevamente la batuta. Pero no tenemos ni un gol, perrito. Ni un gol y solamente un puntito. Ya que ahí... Y Gareca va a jugar con los mismos jugadores. No creo que aumente más. No, y además, ya que no han salido jugadores, pues. ¿Qué podemos pedir si no han salido jugadores? Ya que si Gareca agarra y la selección... Y lo lleva, pues, por lo que... Por el camino de que él sabe cómo manejar a un equipo... Puede ser, ¿no? Pero... Yo creo, perrito, que Gareca sí está esperando el llamado. Yo creo que sí. Él tiene todas las ganas de regresar y hacer... Una nueva historia muy bonita con la selección paternal. Yo creo que los jugadores sí le podrían respetar. Le respetan. Y pueden seguir su idea de juego. De juego que es muy claro. Porque cuando un equipo de Gareca salía al campo... Salía a jugar y a competir. Este de Reynoso, absolutamente nada. Gareca es como más paternal, ¿no? Le da un poco más de confianza. Le da más centrada como para que tú puedas conversar, ¿no? Pero en cambio, Reynoso se ve una cara así de pocos amigos. De que no es muy allegado a los jugadores, ¿no? Y eso se nota, pues. ¿Tú qué quieres? Que sea allegado, que se venga a tomar, chupar juntos, ¿qué cosa quieres? No, no, no me refiero a eso. Sino es que hay que saber llegar a la gente, a los jugadores, ¿no? Sé muy seco, muy cerrado. Muy seco, muy cerrado. Tapar la videna, ponerlo, no sé... El toldo, el toldo. Toldos. Eso como para que no vean los entrenamientos. Y aparte que tú quieres hablar con la prensa. No quieres hablar con la prensa. Y en su forma de expresarse, ¿no? Tú te das cuenta de que es un técnico muy cerrado, pues, ¿no? Ya para irte despidiendo, porque estamos con la vena en la cabeza. Aquí estamos explotando por el perdido feo. Tu último mensaje breve a Ricardo Gare. Primero a Reynoso. Un mensaje de una línea. Y luego un mensaje muy breve también para Gare. Primero a Reynoso. Primero a Reynoso. Yo le diría a Reynoso de que... Y es hora de que dé un paso al costado, ¿no? Y bueno, y a Gareca, pues, que lo estamos esperando con ansias, con ansias. Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Con la billetera también. Bueno, eso ya se encarga la federación, ¿no? Pero si es posible de que él pueda llegar, acá estará, pues, bienvenido. Porfis. Porfis. Porfis Gareca llega nuevamente. Muy bien, Berrito. Bueno, de esta forma, Berrito, ya nos estamos esperando con todo el público. Que nos siguen. Y que se nos da a todo el mundo, al público, que compartan. Que compartan, que se suscriban, que manden algunos datos que desean que nosotros hablemos cotidianamente. Y bueno, pues, ya nos estaremos escuchando en otro podcast. ¿En otro qué? En otro podcast. Muy bien. Podcast, cato, podcato. Y bueno, pues, ¿cómo nos despedimos, Freddy? Como siempre. Como Tinelli, como Tinelli. ¿Cómo qué? Como Tinelli, como Tinelli. En tres. Pero Tinelli dice que está con Minefi Groa, ¿no? Anda, ¿sí? ¿Se la está chapando? Ya confirmaron, ya tienen una relación. Anda. Claro, Tinelli, el de Video Max. Claro, el de Video Max. No es José María, ¿no? No es José María. No es Listorti. 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 Como tú, tú eres Listorti. Estoy Listorti, estoy Listorti. Entonces, vamos en 3, 2, 1, chau.